¡Hola! Bienvenidos a Apple Issue Group. Mi nombre es Ana y soy gerente de capacitación. Te acompañaré a lo largo de este curso para brindarte información adicional y apoyo cuando lo necesites. También me encargaré de aplicar evaluaciones con las que podrás comprobar tu propio aprendizaje. ¡Bienvenido! Lo primero que debes saber acerca de Apple Issue Group es que es un grupo de empresas que, en conjunto, ofrecen todo lo que un turista pudiera necesitar antes, durante y después de su viaje. Algo que caracteriza a los servicios de las empresas de Apple Issue Group es que buscan la excelencia en sus servicios y brindar experiencias inolvidables hasta el más exigente de nuestros clientes. Las empresas que conforman el Apple Issue Group son las siguientes. Apple Vacations, Travel Impressions, Cheap Caribbean, AM Resorts, Amstar y Unlimited Vacation Club. Algo que diferencia y fortalece a Apple Issue Group frente a la competencia es nuestra integración vertical. ¿Qué quiere decir esto? Significa que gracias a la amplia variedad de servicios que ofrecen las empresas aliadas, nuestro cliente puede tener la seguridad de encontrar aquello que busca en cualquiera de nuestras empresas de forma vertical.